Por eso es importante desarrollar el oído, porque cuando yo logro escuchar lo que ya el cielo determinó Me es fácil creer, yo le estoy dando algo que ustedes no lo van a oír tan fácil Que a uno le costó 15 años entenderlo y ustedes lo están oyendo aquí, a su nombre Resulta que llegué al lugar y le dije al hermano Alberto, mira debe de haber una paralítica aquí en este lugar Trata de buscarme, la ubícamela y dime donde está, y el varón se sale a buscar y me dice allá está Le digo ok, tenmela allí, porque esa es la que me va a romper la atmósfera Déjame ver como está el ambiente primero, ya yo sé lo que va a pasar, gracias Espíritu Santo Agarro y comienzo a predicar y está la gente así como ustedes que no alaban Mudo, mudo, no dicen nada, están ahí muertos Bueno ustedes no están muertos, ustedes están vivos, pero aquellos estaban muertos Pastor y está la gente así tranquila Y yo predica, predica y nada Y después que termino de predicar le digo, entonces ustedes no me creen yo predicándole Pues van a creer ahora entonces Tráganle todas las paralíticas que están allá, tráiganla No, nadie ore, abra los ojos todo Porque ustedes tienen que creer por lo que ven Y cuando le voy a llorar, que le voy a hacer así, digo La cámara Ismael, toma mi celular y paro la mano Toma el celular, ponte allá ¿Está grabando bien? Sí papi, seguro, ok Señora, hasta hoy usted paralítica Asegúrate, hasta hoy, hasta hoy Pum Y la mujer se para ahí mismo Y comienza a caminar ¿Cómo puedo yo llegar a ese nivel? Conociendo lo que se me ha concedido para ese día David dijo en tu libro están escritas todas aquellas cosas cerca de mí Que luego fueron formadas A David nunca lo podía atormentar el hecho de que estaba en un desierto Él sabe lo que vio en el libro Cada uno de ustedes tiene un libro Aleluya Y el único que se lo puede revelar es el Espíritu Santo Porque quien te hizo fuese el Espíritu Santo Job dice El Espíritu del Nipotente me dio vida Él Nos formó ¿Cuánto me dicen a Dios? Amén ¿Están aquí? Dígale que le queda al lado Desarrollando el oído de Dios Desarrollando tu oído para escuchar a Dios Hay una sola forma De llegar a conocer la voz de Dios Hay tres voces que le hablan al hombre Y yo fui muy entrenado en eso No por un instituto Sino Por el mismo Espíritu Santo Y cuando Dios comienza a entrenarte en eso Te va a permitir cometer errores Y a través de los errores Él te va a decir Ve que no fui yo que te hablé ahí Por eso te permití eso Para que conozcas Que el que te habló fue el diablo ahora Y otro error Ve ahora no fue el diablo Ahora fuiste tú mismo que te hablaste Ve aquí hay victoria Ahora fui yo Y Dios me tuvo que llevar a una escuela Para ayudarme a desarrollar Y a entender cuando es Él Cuando es el diablo Y cuando soy yo Hay tres voces Que son las que le van a hablar al hombre Siempre El diablo El hombre Y Dios Y nadie podrá discernir Esas tres voces Si no tiene intimidad con Dios Si no tiene una vida de oración Te será imposible saber Cuando es Dios Cuando es el diablo Y cuando eres tú Porque las tres casi se parecen Y si el profeta No sabe discernir eso Va a vivir cazando gente Y divorciando gente Sin Dios hablarle Yo recuerdo una profeta Hace añazo Allá atrás Que llegó y le dijo Estoy con toda risa Le dijo a una hermana Mira Él es tu esposo Dice el Señor Él es tu esposo Y los muchachos Se animaron Bueno habló la profeta A la mujer La invitaron Al día Al domingo siguiente A la misma iglesia Y se le olvidó La profecía Y le dijo ¿Quién te dijo Que él es tu esposo? Él no es tu esposo Ve Eso siempre va a pasar Cuando no aprendemos A desarrollar Nuestro oído Tú tienes el derecho Tú tienes el derecho De decirle a Dios Señor Enséñame A escucharte A saber cuando eres tú ¿Quién es tu esposo?